Con el miércoles de ceniza se da inicio a la cuaresma, son 40 días en que los católicos se preparan para la semana mayor. El miércoles de ceniza es el inicio de un camino hacia la gran fiesta, la fiesta más grande, que es la fiesta de la resurrección, del sábado santo. Y en ese camino estamos invitados a la conversión, y esta conversión nos hace ver quiénes somos nosotros. Centenares de feligreses acuden a los templos para colocarse la señal de la cruz. Lo primero que uno hace empezando la cuaresma es acudir a la misa para seguir a Cristo. Esa es nuestra responsabilidad, es nuestra obligación, es una obligación que tenemos todos, el Redentor y el Papa Dios. El obispo de Barranca Bermeja, Camilo Castrillón, también recordó a los católicos que deben hacer durante la cuaresma para recibir a Cristo en su corazón. La penitencia no es tanto dejar de comer, no, no, la penitencia es aquello que me cuesta, me cuesta porque yo hablo mal del prójimo, controlar mi lengua, me cuesta porque me gusta siempre estar en el primer lugar, me cuesta porque me gusta manipular, me cuesta porque me enfurezco cuando no me hacen caso, yo siempre quiero mandar. El miércoles de ceniza da inicio al cambio positivo que los católicos deben tener antes, durante y después de la Semana Santa.